Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que me quema, que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. Si puedo, puedo que la sentí de las mismas mareras, ando a vivir, no le dejo a sentir. La sentí de las mismas mareras. Si puedo, puedo que la sentí de las mismas mareras, ando a sentir.